de su casa, sabe que yo tengo la melaza, llega pa' quemarlo en la terraza, baby eso con leche se te pasa, aquí lo que hay es mamá eres tú, Lamberto, tú eres hija de pu, bienvenida aquí lo que hay es mamá eres tú, Lamberto, tú eres hija de pu, todas bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha mari, tanto que enfronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste, uuuh, bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha mari, tanto que enfronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste, uuuh. I feel like I need you, be there if I need to, show you what it means to fall in love, I keep staring at your features, and how you got those features, you should let me teach you how to fall in love, stick your tongue out just to please it, touch your rub and squeeze it, pull up when you need it, I know you looking for somebody who could treat you right, and hold it down for once.